Este martes inició el juicio político en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Senado norteamericano lo culpa del asalto al Capitolio, que dejó al menos cinco muertos. Sin embargo, aunque hay suficientes pruebas, Trump podría salir victorioso del proceso, expone el diplomático nicaragüense Francisco Aguirre Zacasa. Yo personalmente creo que no va a ser condenado por el Senado Donald Trump. Requeriría su condena 67 de los 100 votos. Tenemos claro que los demócratas tienen 50 votos. Entonces ellos necesitarían 17 votos republicanos. Y aunque yo creo que van a haber algunos republicanos valientes, constitucionalistas que se van a sumar a la mayoría demócrata, creo que hay una mayoría de republicanos que no se van a sumar por temor a lo que podría ser la repercusión contra ellos. Porque esto es bien importante que lo comprendamos acá. Donald Trump tiene un control total y absoluto del partido republicano y todo aquel senador que vota en su contra va a encontrar o va a tener dificultades con la base republicana en el estado que ellos representan. Yo no creo que va a ser condenado Trump por razones estrictamente políticas, porque en el fondo este es un juicio político. De cumplirse la previsión de Aguirre, el gran perdedor sería la democracia norteamericana, por el mal precedente que quedaría registrado. ¿Quién pierde? Yo diría que la unión norteamericana y su democracia, ¿verdad? Porque bajo este escenario que estamos barajando en este momento quedaría impune el máximo oficial del gobierno norteamericano, del máximo asalto a la democracia norteamericana. ¿Y qué quiere decir esto, Marco? Que en las elecciones próximas presidenciales que van a ser en el año, en cuatro años, Trump se podría postular otra vez como el candidato del partido republicano y como ese partido está en su bolsillo, es probable que él podría salir como el candidato. Ahora, eso no quiere decir que él va a ser reelecto, porque él tiene ahorita, según las encuestas, para eso valga, muy poca aceptación en los Estados Unidos fuera de su base. Pero lo que los demócratas pretenden es sacarlo del juego permanentemente como una suerte de castigo para lo que él hizo al instigar este asalto al Capitolio norteamericano. El proceso que enfrenta el expresidente Donald Trump se trata del cuarto juicio político en la historia de los Estados Unidos. Marcos Medina, Noticias 12.